desde el momento que llegas de república dominicana estamos contigo saludos saludos bienvenido a gran bahía príncipe portillo que la paz y me que disfrute sur y tour usted da la bienvenida al gran bahía príncipe el portillo provincia de sabana en el caribe dominicano donde podrás vivir una experiencia de lujo a precios accesibles todas las comidas y bebidas de dentro de las instalaciones están incluidas aquí sólo necesitas un brazalete como identificación en gran bahía príncipe el portillo puedes elegir el ambiente adecuado para vivir tus emociones relajación descanso meditación tranquilidad alegría fiesta deportes ejercicios entretenimiento aventura senderismo snorkel y mucho más además de los diferentes comedores donde tienes un menú variado hay restaurantes especializados con personal profesional para ofrecerte una experiencia 5 estrellas respirar aire puro junto al mar degustar diversos tipos de café en cada amanecer o beber jugos naturales hechos con frutas frescas de la zona es vivir el portillo cerca del hotel está la cascada el limón un buen lugar para hacer senderismo de montaña el recorrido es de 2.5 kilómetros con la posibilidad de hacer parte del camino a caballo y un derecho corto a pie los guías son habitantes de las terrenas que hacen el servicio por una propina el parque está protegido por el gobierno no hay contaminación disfrutar del aire puro de montaña tomar agua de coco natural y refrescarte con agua de manantial son parte de la experiencia la vida es muy corta para tomar café malo por eso te invitamos a que disfrutes con un buen café dominicano en esta playa de agua cristalina puedes hacer snorkel sin necesidad de alejarte del hotel las caminatas por la arena al amanecer o al finalizar del día son actividades comunes en esta parte del mundo si prefieres estar en la piscina las actividades y el servicio son extraordinarios otra aventura interesante es el paseo en guía por playas y pueblos de la provincia hay lugares vírgenes por conocer y playas solitarias a por recorrer un lugar interesante es la casa de teófilo donde puedes aprender cómo es el proceso del cacao para fabricar chocolates todo artesanal natural sin preservativos o químicos añadidos después de un día lleno de aventura y emoción una buena cena un trago un show o simplemente disfrutar del sonido del mar son claves para un buen dormir las terrenas es un pueblo pequeño y pintoresco donde inmigrantes europeos descubrieron este lugar como su paraíso en la tierra franceses italianos holandeses españoles y gente de otras nacionalidades conviven aquí con la sonrisa y amabilidad del pueblo dominicano esa combinación hace de las terrenas un excelente espacio para disfrutar el día playa bonita playa cosón y playa el portillo son en sí la misma costa frente a pueblos distintos uno al lado del otro si quieres vivir la experiencia gran bahía príncipe el portillo reserva a través de nuestra página web sur y tours o punto net o escribe a nuestro correo electrónico salesmia arroba sur y tours punto net consciente y vive una semana de lujo a precios accesibles sur y tours y gran bahía príncipe el portillo es lo próximo en tu lista reserva ya